¡Ey! Buenas tardes minuteros, ¿cómo estáis? Son las 3 de la tarde, menuda hora de abrir el vlog, ¿verdad? Estoy comiendo, comiendo de pie, ya lo sé, no hay que hacerlo, pero tengo muchas cosas que hacer, entonces estoy comiendo de pie en la cocina, me estoy comiendo unos macarrones con calamares, que mi perro me lo he dejado. ¡Pasa! Ya estoy haciendo la comida de los perros, o sea, ya he hecho la comida de los perros, estoy esperando que se enfríe para dársela, le he hecho carne con patatas, zanahoria, guisantes, judía perdi y esas cosas, y ahora tengo que distribuirlo, porque lo hago para varios días, o sea, para varios días no, tampoco me dura mucho, porque pues tú sabes, comen medio kilo al día, entonces tampoco me dura muchísimo. He comprado unos tuppers más grandes, espero que me lleguen pronto, para poder hacer y tener durante varios días, porque tengo para hoy y para mañana, creo, no lo sé. Se nos ha roto el coche, mi marido está esperando la grúa, ¿qué es así de verdad? Tengo que tender, tengo la lavadora puesta, es un follón de verdad, es que se te acumulan las cosas. No para. Uy, perdón, te has metido el dedo, no paras. Ve, me estoy comiendo unos calamares, no, unos macarrones con calamares, me encanta. Y aquí tengo la comida de los perros, que se la voy a poner inmediatamente, a ver si se enfría un poco. Y me he hecho un poco de fritanga. Unas varitas de merluza y unas croquetas de espinaca. Y yo antes no tenía problema, yo me lo hacía y me lo comía. Pero ahora tienes que contar los hidratos, entonces eso me dura una jarta, porque eso tiene muchos hidratos. Entonces, pues yo ahora he decidido hacérmelo, porque es que si no, muchas veces dicen, me he comido una croqueta, pero ahora voy a ponerte a hacerte. Antes sí, porque te comía el paquete, pero ahora te puedes comer dos o tres. Entonces, ahora voy a ponerme a hacer dos o tres croquetas. Así que hoy he puesto la salción para algo, no sé qué he hecho. Y he dicho, oye, voy a aprovechar y me voy a hacer las de eso. Y me he hecho las croquetas de espinaca, que están buenísimas las croquetas de espinaca del Mercadona, y las varitas de merluza. Digo, ya las tengo hechas. Y durante la semana me las voy comiendo. Ya sea para comida, acompañada con cualquier cosa, con una tortillita, con una ensalada, con una judía verde, con una de guisante, lo que sea. O bien por la noche para accionar o para picar con la cervecita, lo que sea. Pero sí, ya la tengo hecha. Entonces, en vez de picar otras cosas más insanas, pues oye, croquetas de espinaca y varitas de merluza. Que sí, que no es lo más sano del mundo, pero coño, tampoco es lo más insano, ¿verdad? Bueno, voy a dormir a los perros, voy a hacer los macarrones, que he hecho macarrones. Yo me los he dejado blancos, entonces me los paso con los calamares, pero a ellos se los hago normal, con chistosa, tomate y todos los ojos. Se los voy a hacer a ellos, y a ver si me pongo a editar. Ay, cuidado, bebés. Niña, me estáis de grabar, tranquilo. ¡Qué le chico! Un diar, ¿eh? El de tránsito, ¿cómo se dice? El de tránsito. Sí, bueno, aquí es que es bastante cutre el de tránsito. Va, os voy a poner la comida, que se está enfriando. Vámonos. Así no se puede grabar, si es que no se puede grabar. Es que es imposible grabar. Oye, no lo dejáis. Oye, se va a caer. Mira, 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 nada. ¿Dónde que llenimos? Es que es máquina, es un máquina, me gusta. Cuatro de la tarde. Estoy en la calle con los perros. Comprate un gato. No tengas perros, tengas gato. Vamos, cariño. Voy a dar una vueltica rápida y me voy para casa, que tengo la cocina en Pantanal. Y te abierto que acaba el vídeo. Aquí está Maxito rodeado de sus juguetes. Y aquí está el otro en la cama. MJ, MJ, saludos a los minuteros. MJ. Hay que cortarle el pelo ya otra vez. Y hoy para cenar me he hecho un tarrito de esos que lleva quinoa y no sé cuántas cosas más. Os pongo una foto. Y entonces le he puesto un poco de piña, un poco de pimiento verde y rojo y esto, surimi. Eso. Y pues esto es lo que voy a cenar. No sé si le voy a poner una tortillita o unas alitas de pollo que tengo por ahí quizás. ¿Qué es lo que quieres tú? Qué guapo, ¿qué? ¿Qué es lo que quieres mi niño chiquito? ¿Qué te pasa? Y tú quieres jugar, ¿verdad? Uno y dos. ¿Dónde estás? ¿Qué quieres? ¿Quieres jugar un poco? ¿Sí? ¿Quieres jugar? Mira lo que me he comprado. Un juego de cubiertos de... No sé si es madera, bambú, no lo sé. La cubiertería entera para toda la casa, obviamente. No porque mi papá, mi niño, no creo que quieran comer en chismes de estos. Pero me hacía mucha gracia cuando yo los veía. Oye, me gustaba. Entonces los palillos, sí que sé utilizarlos, ¿no? Porque pues a mí me encanta la comida oriental, entonces he comido en muchísimos sitios de esos cuando no era diabética. Y pues sé utilizarlos, pero la verdad, lo encuentro súper incómodo para comer en casa. Entonces prefiero esto. Pero vamos, no los voy a tirar, los voy a matar. Y me voy a comprar una fundita, que he visto que hay unas funditas de tela. Está esto que está sin esto, ¿vale? O sea, tienes el cubierto sin el hilo este, ¿vale? Y luego tienes el hilo este también en color del cubierto. Así un color, no marrón, un poquito más claro, ¿vale? En beige, por decirlo así. Y luego en negro. Están monos. Son lindos. No sé qué tan bueno será esto para comer. Porque yo los quiero para utilizar. No los quiero de bonito, ¿no? Los quiero para utilizar. Entonces no sé qué tan bueno, qué tanto me durarán. Pero vamos, son baratos. Tal vez que yo compro barato. Y, ¡ah, sí! Me ha llegado el espejito. Yo grabo con la cámara de delante. Yo y la mayoría grabamos con la cámara de delante. Porque te estás viendo, ¿vale? O sea, grabar con la cámara de detrás es bastante complicado. Porque, pues, no ves lo que estás haciendo. Entonces ya no es solo porque te veas bien o mal. Sino también el que te veas bien o mal. También te jode mucho, ¿verdad? Ya no solo la parte técnica, sino también la parte estética. Es decir, que tú estés grabando, ¿vale? Y que yo que sé, que se te ponga un pelo mal puesto, ¿vale? Y te pasas todo el vídeo con el pelo ahí levantado. Eso molesta mucho cuando estás editando. Y dices, tú, coño, no me hubiera visto, ¿vale? Pero ya no es solo eso. Ya no es solo la parte física, sino también, pues, eso. Que no se haya grabado bien. Que no se esté viendo bien. Que, pues, tenga súper luz. O esté súper oscuro. O esté desenfocado. O yo creo que me está viendo y resulta que estoy aquí. ¿Vale? Entonces, necesitas la cámara de delante. Porque, pues, te estás viendo. Con la cámara de detrás es muy difícil. Entonces, ahora está nuestro espejito. Súper mono. Es muy chiquitillo para las personas que vemos. ¡Uy! Lleva a sus dos pañuelitos, mira. Para limpiarlo. Entonces, es un espejito, ¿vale? Que tú pones en la cámara de detrás. Y entonces, tú estás grabando con la cámara, con la cámara principal. Yo le digo la cámara de detrás, pero es la cámara principal. Entonces, tiene más megapíxeles que este. Es más buena la cámara de detrás. O la cámara principal, como tú la quieras llamar, es más buena. En casi todos los móviles. Esa cámara tiene mejor calidad de imagen. Entonces, pues, tú la pones ahí y entonces ya te estás viendo. Obviamente, tecnicismos, pues, no. O sea, no puedes ver si se te ha corrido el rímel, si el pintalabios lo llevas mal puesto, ¿no? A no ser que tengas una vista perfecta. Porque, pues, yo aquí ya no me veo. Imagínate el espejo aquí. No me veo. Aquí tienes el espejito con forma de gato. Entonces, ya te digo, para cosas exactas, no. Pero sí, para saber si estás encuadrada, para saber si está todo bien puesto, creo que me va a ir bien. No lo sé. Empezaré a hacer pruebas y entonces ya os enseñaré a ver cómo, si se nota la diferencia. Porque si no hay mucha diferencia de calidad, ¿vale? Pues entonces paso y lo seguiré haciendo con la parte de delante porque, pues, te ves y es mucho más fácil. Pero vaya, por si, yo que sé, si te gusta estar en Instagram, subes fotos, reels o lo que sea que se sube allí. Y que sepas que esto te sirve para hacerte selfies porque te lo puedes hacer con la otra cámara. No te lo tienes que hacer con esto y te ves perfectamente. Ahí me he comprado un pijama. Pijama no, un pantalón. He comprado nada más que el pantalón de pijama porque me los, me compré los de, los cortos, me encantaron. Yo de aquí en adelante me voy a comprar los pijamas siempre en Shein porque esta telita me encanta. Así como, no sé, es como un raso, no sé, es una tela rara que para aquí los pijamas no son así. Entonces, y oye, tiene muy buena lavada y... Y muy buen secado y todo, o sea, que por lo menos los de, los de pantalón corto que me compré este verano a mí me han ido divinamente. Y lo malo es que, pues, las gomitas estas son de postín, ¿vale? O sea, sí, no sirven para nada. Este gacito es de bonito, no sirve para nada. Entonces, yo me los compré, los cortos, ¿no? Y entonces me compré uno largo, tipo así, para cuando venga el fresquito. Entonces, esta tela a mí, antigualmente, no me hubiera gustado porque, pues, yo antes tenía que dormir con 20 mantas. Yo he dormido hasta con la manta eléctrica, ¿vale? Porque tenía muchísimo frío. Pero desde que estoy en la menopausia no puedo dormir con... O sea, no puedo dormir con mantas ni tan tapada y además duermo o de tirantes o de manga corta. El pantalón sí que me gusta largo, pero... O de tirantes o de manga corta porque yo tengo mucha calor por la noche. Durante el día tengo aires de frío en enero, pero por la noche yo sigo teniendo calor en la cama. Entonces, me gusta. Esta tela es ideal. Y, pues, me lo compré en talla M, el primero que me compré, de pijama. Me compré pijama entero, así largo. Y fue la talla M. Pero te aprieta la cintura. A mí me aprieta la cintura. Yo, pues, tú sabes como muchas verduras y tal. Y entonces, esta es siempre hinchada. Entre la menopausia, los 54 años, todo lo que se junta, está siempre hinchada. Entonces, la M, pues, se me quedaba súper justa. Entonces, me compré la L, que es la que estoy usando actualmente. Y, bueno, hay días que te aprieta más, hay días que te aprieta menos. Total, que lo que yo he hecho ha sido comprarme una XL. Y me compré solo el pantalón porque, pues, ya tuve la prueba cuando me compré la L. Que, claro, el pantalón es más grande, pero la camiseta también. Entonces, en una camiseta L yo me pierdo. Imagínate en una XL. Entonces, yo no he querido ni probarlo. Así que, pues, vi este que estaba mono, ¿verdad? Y, pues, costaba... Estaba una cierta flash, pero que costaba como tres pavos. Y con el descuento ese, tenía ese del 32% de descuento, 35%, porque ahora van cambiando. Han hecho hasta el 40% de descuento. Cariño, ahora te cojo. Y, pues, total, que me he comprado la XL, no sé, porque... Oye, no hay mucha diferencia. No te creas que hay una diferencia en realidad centímetros. No, no, no. La diferencia es muy sutil. Que sí, que quedará un poco ancho, pero me da lo mismo. Es para dormir. Es para dormir ancha. Yo no soy de las que va con pijama todo el día, así que me da lo mismo. Así que había otro rosa muy mono. Pero digo, tráete uno, pruébatelo. Y si te gusta, entonces te compra otro. Entonces, pues eso. Me he comprado la XL. He pedido unas bolsitas para poner las perlas. Me gustan mucho... De las primeras perlas que compré para la lavadora fueron las auténticas. Las estopabolsesas del Enor, me parece que es, ¿no? Bueno, sé, yo compré las auténticas y no me gustaron en absoluto. Pero estas otras que he comprado de... ¿De dónde fue? Del Aldi, estas sí me han gustado. Y además tienen variación. Tienen bastantes olorcitos. Entonces voy a comprarlas normalmente. Voy a ir comprando las del Aldi. Y entonces necesitaba unas bolsitas para poner unas cuantas y ponerlas en el armario. Porque he comprado las pinzas esas de olor del Mercadona. Pero... No me acaba de gustar. Compré... Creo que las de ropa limpia y las de lavanda. Lo que pasa es que me parece que una de ellas no era del Mercadona. Creo que era del Carrefour. Pero vale, compré las de ropa limpia y las de lavanda. Y no me gustan. Ninguna de las dos. Entonces, como me gusta mucho esto de la lavadora... Me he puesto la chanclamán y me estoy haciendo daño. Como me gusta esto de la lavadora, pues he pensado en poner esto, ¿verdad? Como hace mucha gente. Y ponerlo en la barra del armario. Entonces no tenía bolsitas de estas. Y ahí esto es muy barato. Porque comprar por aquí un pedazo de tela... Ya tienes que comprarte el pedazo de tela. Tienes que comprarte los cordoncitos y te sale más caro que esto. Y eso me parece que me ha costado. Centimos no sabía decir que si 49 céntimos una cosa así, ¿vale? Entonces, pues tengo varias y así podré poner en los armarios de toda la casa. Voy a poner... Las quería blancas, ¿no? Para que yo te la discreción. Pero oye, estas te costaban, ya te digo, 49 céntimos. Y las blancas me parece que costaban como dos paves. No es tontería. Pues si no se ve. Y entonces, pues eso. Es para ponerle bolsitas y pues eso. Y he perdido el pendiente. ¿Os acordáis que se me cayó? Pero lo encontré. El pendiente pareja de este se me cayó, pero lo conseguí encontrar. Pero pues al final lo he perdido. Entonces comprobé en el vídeo. Afortunadamente, grabo casi todo. Y entonces lo llevaba cuando estaba paseando a los perros en la playa. Pero luego cuando llegué a casa y os dije hola, ya no lo llevaba. Así que lo he perdido en la playa. Entonces ya me va a ser imposible encontrarlo. Así que os he ido otro. Y le pedí una chispa más grande. Porque me gustaba mucho, pero lo encontraba un poco pequeño. Pero me gustaba. Tienes dentazos. ¿Por qué no las usas? ¿Verdad? Ah, sí. Era un conjunto. Porque estaba buscando así turquesa. Que de todas maneras he visto unos verdes muy monos con una luna. Posiblemente me los compré. Esto es súper barato. Y entonces pues no estaban sueltos. Estaba con el colgante. Digo, pues bueno. Son de acero inoxidable. Y si no me da lo mismo, porque he pedido también herramientas para arreglarmelos yo. He pedido enganches también de acero inoxidable. Y argollas y cosas. ¿Verdad? Es así, un poquito más largo. Es súper mono, ¿verdad? Espérate, no voy a perder estos. Estos son de farmacia. Y estos sí que no me hacen daño. He pedido también cositas de estas para que se ponen detrás. Pero de todas maneras no me gustan este tipo de enganches. Este tipo de enganches así. No sé si estáis viendo algo, pero vaya. Este tipo de enganches no me gustan. Entonces yo prefiero de estos así. ¿Vale? De estos así. Entonces he pedido enganches de estos para poder transformar mis pendientes. A ver, yo hasta ahora he soltado unos pendientes. Los compraba en la farmacia, me gustaba. Me ponía unos y ya está. No andaba poniéndome y quitándome. Pero desde que me compré unos de acero inoxidable y no me hicieron daño, pues entonces voy pidiendo. Y ahora tengo muchos, pero claro, todos de estos enganches. Entonces me he comprado enganches de los que me gustan en acero inoxidable para cambiarlos. Ya te digo, me compro mis alicates y mis cosas para hacerlo yo. Qué mono. Sí, este ya se ve más. El otro es que era muy chiquito. Que me gustaba, lo estuve llevando hasta que se me cayeron, lo estuve llevando. ¿Ves? Pero es muy mono, me encanta la turquesa. Entonces es muy mono, pero para que se ve menos. Este se ve más. Porque el que me compré de hoja, el que es una hoja que tiene también una turquesa chiquita, es demasiado largo. En uno me quedé corta y en el otro me pasé. Uy, está súper cerrado. Y a ver si me llegan los enganches y lo puedo cambiar. Pero ves, este tiene la medida justa. Ni muy grande, ni exagerado, verdaderamente. Y con las gafas lo veo y me saltó un ojo tú. Ay, ves. De todas maneras son demasiado largos, pero verás tú, el enganche que yo compro es una bolita. Así que pues esto se va a quedar así, ¿vale? No va a ser tan largo como ahora es así, pero cuando yo lo lleve será así. Hoy veo las cadenas largas y más ahora en invierno, que va súper tapada, ¿verdad? No llevas escotes para esto. Bueno, sí, no me lo voy a poner ahora. Pero sí, está mono. Es igual que los pendientes. Ah, digo, yo no lo llevo. Digo, yo lo he perdido. Es igual que los pendientes, pero en colgante. Voy a dejar para el vídeo los dos, ¿verdad? Pues muy mono. Me gusta mucho la bisutería que tienen ahí. Lo que pasa es que muchos, que es lo que me pasaba, por eso me compro las herramientas y por eso me he comprado los enganches y las cosas de detrás y argollas y tal, porque la mayoría de la bisutería que tienen así, baratita, ¿vale? Esto me parece que me ha costado, pues eso, 40 o 50 céntimos. Entonces todas estas cosas suelen ser de aleación de zinc y eso hace daño. O sea, hace daño si eres alérgica, ¿vale? Si no, no, hay mucha gente que se los pone y no pasa nada. Se ponen negros y pues coges y los tiras y ya está. Pero a mí es que me pica si me pone la oreja. Entonces cuando vi que los tenían de acero inoxidable, ¿ves? Estos me están molestando y me los acabo de poner y ya me están molestando. Tú lo notas enseguida. Cuando eres tan... tu piel es tan llorona como la mía, lo notas enseguida. O sea, alrededor del agujero me está haciendo de chup, 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 chup. No sé yo. O sea, o por lo menos eso es lo que yo estoy notando, ¿no? De chup, chup, chup. Y dentro de un rato empezarán a picarme con una cosa mala. Pero bueno, me cambio los enganches y ya está. Pero eso que casi toda la bisutería es de aleación de zinc. Entonces, así en acero inoxidable tiene mucha, pero pues no son las que a mí me gustan. La mayoría de las que me gustan son de aleación de zinc. Entonces, pues decidí eso. Compradme mis alicates, mis argollas, mis enganches y coger, dijéramos, pues el pendiente y hacerlo de acero inoxidable, ¿vale? Entonces, pues, esta mano no me gusta. Estos me gustan. Me molestan un poco. Estoy acostumbrada a los más cortitos, entonces molestan un poco, pero... Y por último, había una cosa, ¿dónde es? Aquí. Que me ha sorprendido. Esto es para limpiar el microondas. Me ha sorprendido porque yo no había visto... O sea, lo había visto un millón de veces, pero nunca lo había visto en funcionamiento, ¿vale? Lo había visto siempre en fotos. Ni se lo he visto a nadie ni nada. Y no sé por qué yo pensé que esto era pequeño. Pensé que era tipo salero, ¿vale? Entonces pensé que era súper pequeño, pero no tiene sentido, porque entonces no te serviría. Es una cosa totalmente prescindible, ¿vale? Es para limpiar el microondas, esto lo tienes que llenar de agua, sale vapor. Entonces, para ayudarte a limpiar el microondas. Puedes poner un bol con agua y limón, que es lo que yo hago, ¿vale? Pero eso nunca lo he comprado. Es una cosa que cuesta tres pavos, entre dos y tres pavos. Y decía yo, digo, ¿qué es? Tú puedes un bol y ya está. Pero salen las ofertas flash, la ves a 50 céntimos y dices, coño, pues la voy a probar. Pero yo te digo, cuando le he sacado el paquete, digo, joder, qué grande que es. En serio, que yo no sé por qué pensé que era tipo saleo, así pequeñito. Porque ya te digo que no tiene sentido, pero yo no sé por qué lo había pensado así. Y es súper grande. Es muy mola. Otro trasto más. Porque es lo que te digo, tú pones un cuenco con agua y limón y se te limpia divinamente. Y es un cuenco que tú utilizas para otras cosas, ¿no? Es una cosa que tienes especialmente para esto. Esto solo te sirve para esto. Entonces es un trasto. Uy, coño, qué cara de... Esto se parece a mí, qué cara de enfadada. Lo voy a cargar. Ah, no, no va rosca ni nada. Esto va... Uy, la pobre, sale montada totalmente. Va, pues así. Lo llenas de agua y le pones lo que tú le pongas, ¿no? Limón, vinagre, no sé, lo que utilizaréis cada una. Y luego lo vuelves a cerrar. Y entonces, pues, tú lo pones ahí en el microondas y te echaba porcito y luego se limpia divinamente. Si muchas lo tendréis, ¿verdad? Pero, pues, mire, ya te lo digo, yo encontraba siempre que era un gasto tonto. En serio, a mí siempre he pensado... A ver, que le he puesto mal el careto. Pues siempre he pensado que era un gasto tonto. Pero 50 céntimos sigue siendo un gasto tonto. Y ya te digo, es un trasto más. Pero me hacía gracia tenerlo. Pero ya te digo, pensando que era chiquirine que se podía guardar en cualquier sitio. Y ya me dirás, esto te ocupa en espacio. Pues ya está. Esto es todo. Me voy porque estoy haciendo la comida de los perros. Y entonces ahora tengo que... Ah, es que se me da. Tengo que ponerla en los pacatitos y tal. Porque, hija, cada día hacerlo es un coñazo. Entonces procuro hacer para tres o cuatro días. Y ahora tengo que dividirla. Que tengo que comprar cachalitos más grandes. Porque ellos comen cada día 420 gramos de comida. ¿Vale? Gramos. Y entonces estos cachalitos están puestos en mililitros. Entonces es una cosa que yo no vi. Y compré cachalitos pero son chiquitos. Entonces me sirven para poner una ración. Pero una ración de... O sea, yo le divido la comida a veces en dos por la mañana y por la noche. Y a veces en tres por la mañana, en mediodía y por la noche. ¿Vale? Depende. Entonces esto sirve para una ración de esa. Y yo lo que quiero es... No quiero tener tantos tuppers. Porque si yo tengo que tener tres tuppers por día. Pues imagínate la de tuppers que tengo que tener ahí. Entonces yo quiero un tupper que me quede todo el día. Todo el día en un solo tupper. Y entonces esos son 420 gramos. Pero en un potecito de estas no me caben. Porque estas tapas están mililitros. Entonces tengo que comprar potapos de estas más grandes. Que también lo congelo. También lo congelo en bolsitas. Pero en bolsitas individuales. Entonces pues no quiero que coman siempre lo mismo. Ni toda la semana lo mismo. Ni todos los días lo mismo. Entonces le hago un menú diferente. No un menú con... Ay, qué te lo diré. Un menú con patata. Quiero empezar a probar la calabaza. Un menú con patata. Un menú con arroz. ¿Verdad? Con guisantes. Con chanahoria y tal. Entonces lo voy para que tengan alternado. Y alternado también entre días. Que no todo el día con patata y guisantes. Ni toda la semana ni nada. Que alterne bastante. Entonces necesito bastante comida hecha. Y pues eso. Que la suelo también congelar. Pero me ocupa mucho espacio. Luego nunca me acuerdo de sacarla. Entonces la tienes que descongelar en el microondas. Luego tienes que esperar a que se enfríen. Ellos se ponen muy rabiosos. Porque cuando quieren comer, quieren comer. Entonces prefiero tenerlo en la nevera. Y entonces me han dicho que... Así no os puedo decir todo esto. Que tú puedes tener la comida de toda la semana de ellos. No lo sé. Ya te lo diré. Entonces pues necesito potes más grandes. Así que tengo que hacer un pedido en shi. En shi no en temo. Porque yo he dicho shi. Pero es que realmente no sé de dónde es cada cosa. En serio. Porque compro en los dos sitios. Pero vamos. Que cualquier cosa que encuentres en uno. Lo encuentras en otro. ¿Vale? Voy a guardar esto. Voy a lavar. En fin. Tú sabes. Hey. Buenas tardes, minuteros. ¿Cómo estáis? Hoy no os he dicho nada. Son ya las seis de la tarde. Y es la primera vez que cojo el móvil. Pues estaba buscando la rasqueta esta para la vitro. Y me he acordado que me llegó una nueva de shi. Digo, se la voy a enseñar. Y digo, pues ya aprovecho y digo, hola, ¿verdad? Hoy es jueves. Mañana me llega el pedido. Déjame que os ponga para ti. Madre mía, qué pinta. Tú sabes. Hace frescote ahora. Y cuando estás haciendo cosas, ¿no? Pero en cuanto paras, ¿verdad? Te mueres de frío. Y entonces, pues me he puesto las hereditas. Pues eso que hoy es jueves. Y me acabo de acordar, al decir que es jueves, que mañana viernes me llega el pedido. Esta semana no hemos ido a comprar. Porque pues estamos sin coche. Si no, se nos ha escacharrado el coche. Entonces, mi marido lo ha llevado a arreglar. Se lo daban hoy. Y mañana tiene la ITV. Entonces, espero que la pase. Y pues que se la hayan podido arreglar. Y entonces, a partir de mañana ya podremos ir a comprar. Pero pues esta semana el horario de mi niño a mí me es imposible. A las 8 de la noche no tengo ganas de ir a comprar. Luego llega aquí súper tarde para hacer la cena, para grabar y todo. Y bueno, no. Entonces, esta semana lo he pedido online. Y lo he pedido en el Carrefour. A mí, ¿sabéis que me gusta comprar en el Carrefour? Lo he pedido en el Carrefour más que nada porque es el único que me lo hacía el servicio gratis. Entonces, el Mercadona me cobra 7,40. Aparte de que el Mercadona es más caro. Encima tengo que pagar 7,40. El día también me lo hacía gratis. Pero pues hay cosas. Las hamburguesas, las galletas y tal que son del Carrefour. Entonces, si es que voy a comprar y luego a mitad de semana voy a tener que ir al Carrefour a acabar de comprar. Pero no, pues he comprado ahí. Y creo que es la primera vez que compro online. No estoy segura de si en algún momento lo he probado porque me parece que yo he probado casi todos los supermercados online. Yo en el Carrefour lo que he hecho muchas veces es el click and drive. Es decir, yo hago la lista desde el ordenador y pasamos a recogerlo por el supermercado. Pero ya está todo preparado. Es llegar, pagar. Bueno, a veces ni pagar porque lo pago desde el ordenador. Entonces es llegar, recoger y ya está, vale, tardas dos minutos. Pero esta vez no. Esta vez, como no tengo coche, ni siquiera he hecho eso, sino que me lo mandan a casa. Y a partir de los 120 euros es gratis. Así que he hecho el pedido ahí y entonces, pues eso, que me lo traen mañana. Hice el pedido el lunes. Yo he pensado que me lo iban a traer el martes o el miércoles, pero no, me llega el viernes. Pero ya lo tenía todo hecho y digo, ah, ya está, ya no lo anulo. Pues eso, me llega mañana y doblé en pie al congelador porque se ha petado una gata de Coca-Cola. Y me ha puesto el congelador. Además se ha caído, ya te digo, es que claro, lo metes todo. Mi marido, sí cabe, sí cabe, claro que cabe, pero, ¿sabes? Amontonado. Entonces cuando quieres sacar algo, se cae todo. Y entonces han caído la judía, los guisantes y yo qué sé, está hecho un desastre con calado. Así que lo voy a limpiar. Lo que no sé si lo voy a limpiar hoy, que son las seis, o lo limpio mañana a primera hora. Porque me parece que el pedido llega a las doce. Ahí me ha llegado mi jarra, espero que sea mi jarra. Bueno, primero la rasqueta, eso, luego se me olvidará. Esta rasqueta la compré yo en Shein y me va muy bien, pero las cuchillas se enrovinan enseguida. Entonces estaba muy bien, pero yo juraría que había comprado cuchillas. El otro día quise cambiar la cuchilla, las que yo tengo, yo tengo un chisme de estos, de esos de acero inoxidable de Teca, ¿vale? Y las cuchillas nos sirven para esta. Pues eso, que las cuchillas para esto me costaban como dos pavos y esto me costó, en oferta flash, como 40 céntimos, ¿vale? Que es una rasqueta de esta, pero bueno, en rosa y negro, además es doble. Y tiene cuchillas de plástico y cuchillas de acero inoxidable. Digo, oye, venían como 20 cuchillas, digo, pues esta. No, cariño, yo ahora no te puedo coger, ahora es el otro. MJ, que lo ve todo el rato, a este subirse ya, ¿ves? También se quiere subir. No os podéis subir ahora, os tenéis que quedar en el suelo. Necesito un corte de pelo. Pero chicas, que no tengo tiempo de llevarlo, de verdad. Y ahora sin coche, menos. Ahora cuando tengamos el coche, el lunes te diré, bueno, a ver, ahora cuándo me lo hagan. Pues aquí las peluquerías. Conmigo que no puedo abrirlo. Tiene su tapita, ¿ves? Y tiene su cuchilla de acero inoxidable. Y por aquí su cuchilla de plástico. Que algún servicio tendrá la cuchilla de plástico, pero quizá yo no se lo encuentro. A mí me da fatal para todo, que es súper mona. Cosa que yo nunca me voy a acordar y siempre la voy a abrir por la de plástico, seguro que siempre la abro por ahí. Y viene con su recambio un montón de cuchillas de plástico y un montón de cuchillas de acero inoxidable. Así que durante un tiempo no me voy a tener que preocupar de las cuchillas. Bueno, total, que puse la... Esto la tenía allí. Entonces puse esto aquí. Y puse el frutero. Y lo de los cacharros, ahí, ahí. Y iba a hacer la carta de manzana, pero al final pues no me da tiempo. Entonces lo que voy a hacer es... Quitar... Dejar aquí esto. Porque ahí me molesta mucho, que hace un ramo de flores, me molesta mucho. Entonces aquí no estorba a la vista. Sabéis que me estorban las cosas a la vista. Y esto ponerlo ahí debajo del microondas. Aquí es donde tengo lo del agua, porque lo tenía allí, pero al poner la... La cacharra esa. La... Coño. La fridora de aire pues lo tenía que poner aquí. Entonces, a esa manera de aquí, que aquí tampoco molesta la vista, ni creo que a ella le perjudique nada. Y entonces esto del agua, aquí no me cabe porque está esto. Aquí no me gusta porque cada vez que abrimos la puerta, le damos. Entonces esto lo tengo que tener para atrás. Y entonces pues digo, ah, voy a comprar una jarra bonita, ¿verdad? Y esto lo pondré en la nevera, porque así siempre que es agua fría y como tiene el grifo, ¿verdad? Entonces lo voy a meter en la nevera. Tengo que comprar una jarra bonita. Entonces aproveché el cupón que me manda Mirabía. Sabéis que cuando estás registrado en Mirabía, cada cierto tiempo te va mandando cupones del 15, del 20%. Que además era el día de no sé qué. Es que estos sitios tienen un montón de fiestas. Y era el día de no sé qué estaban celebrando y había descuento. La compré en color rosa, sí. La iba a comprar en color negro, pero no estaba este tamaño. No me acuerdo si era un tamaño más pequeño, un tamaño más grande. Total, que así solo estaba en plateado, en color acero inoxidable o en rosa. Entonces en color todo acero inoxidable, digo, esto luego para limpiar, si manches, si quedan las huellitas. A mí me recuerda cuando me quedaba a comer en el colegio. Yo no comía en el colegio. Tú sabes, de vez en cuando te querías quedar con las amigas y tal. Y pues le decía a mi madre, oye, que mañana pasado me quiero quedar en el comedor. Entonces si ibas, pagabas los dos o tres días que te ibas a quedar al comedor y ya está. Pero yo normalmente comía en mi casa. Pero que de vez en cuando te quedabas a comer en el comedor. Y esta tan mola, eran así de acero inoxidable, ¿vale? Y estaba, había una en cada mesa. Entonces me recuerda a eso, a la época del colegio. Es súper mola, ¿verdad? Además es grande, es grandota. Todo esto. Le decía, le decía a mi niño que se la lleve, que se van ahora a echar las quinielas. Yo las he hecho online, que es el que te diga. No tengo ganas de ir hasta las quinielas. Entonces las he hecho online. Entre ellos les gusta ir hasta allí. Y entonces pues está todo aquí, tú vienes, te sirves. Ahí estamos, la verdad no se ve la típica botella de plástico. Ni es el cachaco este, ¿vale? O sea, a ver. ¿Eh? No hay color, no hay color. Esto que puse aquí tan mono. Entonces pues quería tener de quita y pon. Así que pues he pedido este. No hay mucho donde elegir porque así de 20 por 30 no hay muchos. Ay, qué mono. Lo que pasa es que me lo han puesto. Este no, este venía así recto. Este no sé, lo voy a poner debajo de la enciclopedia a ver si se queda quieto. Qué mono, ¿verdad? ¿Qué te pasa? ¿Ahora quieres salir? Primero quieres entrar, ahora quieres salir y saluda a los minuteros. Porque como ha visto que se van, dirá, a ver si me llevan. No te pueden llevar, cariño. Van en el coche y tú en el coche te mareas. Tengo que conseguir la biodramina. Que digo yo, que habrá biodramina para los perros. No puede subirse en el coche y se marea. Pero vamos, de aquí al pueblo, ¿vale? Que ahí, uff, que puede haber. A ver, 10 minutos, ¿vale? Y se pone malísimo. Entonces, pues, no puedo ir en el coche. Son las 6 y media de sacar los perros un rato y hacer la cena. Total, que ya no vengo. Ya seguramente vendré mañana.